Este lunes 13 de abril será feriado por el adelanto del 15 de septiembre. Ese día muchos tienen libre y pueden aprovechar para vacunarse contra COVID-19. El área de salud de Pérez Celedón habilitará un único puesto en todo el cantón y será en la Escuela de las Juntas de Pacuar en horario, de 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Ese puesto va a estar allá el lunes 13, también para aplicar todas las segundas dosis, para iniciar primeras dosis a mayores de 20 con AstraZeneca y también vamos a aprovechar la oportunidad, ojo que conste, que no se va a mantener esa línea de vacunar a mayores de 12 y menores de 18 con o sin riesgo. Y el lunes allá en las Juntas de Pacuar vamos a vacunar a adolescentes de 12 a menos de 18 con o sin riesgo. Eso es muy importante para que aprovechen e inicien el esquema de vacunación contra la COVID-19. Tome en cuenta quienes se pueden vacunar el próximo lunes. Primera dosis, mayores de 12 años con o sin factores de riesgo. Segunda dosis, cualquier edad con citas agendadas a la fecha del 13 de septiembre. Y el adelanto para personas mayores de 30 años con cita programada del 11 al 17 de octubre. Ya lo sabe, la Escuela de las Juntas de Pacuar será el único puesto de vacunación este 13 de septiembre en el Valle del General. ¡Gracias! ¡Gracias!